Tercer round, el ratador sale a devorarse a su rival. No pierda de vista esa mano derecha. Recto a la mandíbula. Gancho al hígado está noqueado. Sal de uvas picot. Sus burbujas alivian rápidamente agruras, acidez e indigestión. Se levanta, quiere más. Sal de uvas picot. El rápido alivio para la comida mexicana.